7 frutas para bajar de peso y quemar grasa para siempre y probablemente no lo sabías Perder peso es algo fácil de decir, sin embargo no es muy sencillo de lograr Nuestro cuerpo está diseñado para almacenar grasa que nos proteja en los periodos de hambruna Pero para ser sinceros con nosotros mismos solemos comer mucho más de lo que deberíamos Y sobre todo alimentos ricos en grasa que por consiguiente se acumulan en nuestro cuerpo Una de las maneras de cómo perder esta grasa extra es logrando engañar a nuestro cuerpo Reduciendo el consumo de calorías, haciéndole creer que se está muriendo de hambre Permitiéndole quemar más grasa de las que consume Por fortuna existen otras maneras de estimular la quema de grasa y por ende perder peso de forma saludable De acuerdo a estudios realizados se ha comprobado que el consumo de frutas las cuales le ofrecen a nuestro cuerpo Una cantidad de nutrientes como antocianinas antioxidantes que son flavonoides Son ideales como complemento de una dieta para bajar de peso Estas frutas las cuales poseen un alto contenido de antocianinas son fáciles de distinguir Ya que tienen un tono rojo o púrpura Si te gusta la idea de cuidar tu salud dale like a este video Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones Para que estés al tanto de nuestro nuevo contenido Y si ya estás suscrito te doy las gracias Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios A continuación daremos a conocer estas 7 frutas las cuales puedes agregar a tu rutina diaria de alimentos Y que te pueden ayudar a reducir esa grasa extra Número 1. Cerezas agrias Un estudio realizado en la Universidad de Michigan En la cual se alimentaron un grupo de ratas con cerezas agrias Lograron determinar que al cabo de 12 semanas de estudio Estas redujeron la grasa abdominal en un 9% mayor en comparación con las ratas que solo consumían una dieta occidental En el estudio se concluyó que las cerezas alteran la manera en que funcionan los genes de grasa de los animales Esta cereza también está relacionada con un mejoramiento de la salud del corazón Así como la reducción de la inflamación Convirtiéndola en una excelente opción para todos Número 2. Vallas de todo tipo En este tipo de frutas tienes una gran variedad de donde elegir Ya que estas contienen muchísimos polifenoles saludables Que además de ayudarnos a bajar de peso evita la formación de grasa en nuestro cuerpo En Texas Woman University Se realizaron estudios en ratones A los cuales se les suministró 3 porciones diarias de vallas Así como vallas en polvo Los resultados de este experimento arrojaron que la formación esperada de células grasas Se redujo en un 73% con el consumo de vallas Puedes adicionar las vallas en tu dieta agregándole en tus ensaladas, avena o yogur También puedes comer una taza diaria de vallas para obtener sus beneficios Son muy sencillas de adicionar a nuestra dieta Y sobre todo, deliciosas Número 3. Sandía Muchas personas tratan de evitar la sandía Pensando que se trata principalmente de azúcar y agua Pero en realidad va más allá de eso La sandía es muy beneficiosa y saludable para nosotros De acuerdo a la Universidad de Kentucky Comer sandía puede disminuir la acumulación de grasa Y mejorar nuestro perfil lipídico El consumir jugo de sandía luego de realizar ejercicios Reduce los dolores producto de esta actividad Esta es una fruta de verano Pero no está de más consumirla siempre que esté disponible para obtener sus beneficios Número 4. Toronja roja La toronja roja es un alimento básico en el desayuno Pero además de esto es ideal para reducir la grasa abdominal Y controlar los niveles de colesterol en nuestro organismo En estudios realizados donde los participantes consumieron toronja en cada una de sus comidas Mostraron una reducción en su cintura con un promedio de una pulgada en seis semanas Los investigadores aseguran que este resultado es debido a la combinación de vitamina C Y fitoquímicos presentes en estos cítricos La toronja es muy buena para consumir Córtala a la mitad y retira con una cuchara los segmentos de la toronja Y agrégale a tus preparaciones para darle un sabor agrio a las ensaladas Número 5. La manzana ¿Qué tal si empezamos el día con una rica manzana? Es una fruta muy adecuada para comenzar la jornada Eso sí, complétala con una ración de proteínas e hidratos de carbono Por ejemplo, un buen tazón de avena La razón por la que las manzanas son buenas para quemar grasa abdominal Reside en el hecho de que lleva nutrientes, vitamina C, flavonoides y beta-caroteno Además, también podemos consumirlo a última hora del día El zumo de manzana combinado con remolacha es perfecto para terminar la cena ¿Te animas? Número 6. Nectarina, durazno y ciruelas Este tipo de frutas con huesos son conocidos por ayudar a prevenir el síndrome metabólico El cual es un grupo de factores de riesgo asociados con la obesidad y las enfermedades producto de esta Como por ejemplo, la diabetes y la grasa abdominal acumulada Los compuestos fenólicos presentes en las frutas con huesos Juegan un papel importante en el comportamiento de los genes de grasa en el cuerpo En comparación con otras frutas, son muy bajos en azúcares Convirtiéndolas en frutos ideales para adicionarles en dietas para bajar de peso Número 7. Peras Las peras, a pesar de poseer un sabor dulce, contienen una gran cantidad de agua y fibra Dos elementos ideales para bajar de peso Haciéndote sentir lleno por más tiempo Cada 100 gramos de peras solo contiene 56 calorías La fibra contenida en las peras ayuda en los procesos digestivos Permitiendo una evacuación saludable evitando la constipación e hinchazón Como beneficio extra, el contenido de vitamina A y vitamina C Ayudan a protegernos contra los daños causados por los radicales libres Y reduce la inflamación, haciéndonos sentir y vernos más jóvenes Cuando vayas a comprar peras, seleccionas las más frescas o congeladas Pero no selecciones las que vienen en presentación enlatadas Ya que en su mayoría vienen envasadas en almíbar con alto contenido de azúcar Evita el consumo de alimentos procesados Ya que estos solo aportan calorías vacías Proveniente de los azúcares refinados que son utilizados para su preparación En cuanto al azúcar presente en las frutas, no debes preocuparte Estas aportan fibra que te ayudarán a modular la liberación de azúcar a través del torrente sanguíneo Evitando niveles descontrolados de glucosa en la sangre Esto es imprescindible no solo para evitar el desarrollo de diabetes tipo 2 Sino que ayuda a reducir los antojos cuando hay bajos niveles de azúcar en el cuerpo Integra una porción de frutas en tus comidas Esto te ayudará en tu dieta para bajar de peso Además de disfrutar de su sabor dulce Hemos llegado al final de esta edición de Remedios Fácil 24 por el día de hoy Nos despedimos no sin antes invitarte a que nos digas en los comentarios ¿Qué te han parecido los beneficios de las 7 frutas para bajar de peso y quemar grasa para siempre? Y probablemente no lo sabías Si has llegado hasta aquí, dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones De esta manera podrás estar al tanto de nuestro nuevo contenido ¡Somos tu canal Remedios Fácil 24! ¡Gracias! ¡Gracias!